Buenas tardes amigos de Ruta Televisión, nos encontramos afuera de la casilla 1534 de la zona centro de Tulancingo. Estamos aquí con el diputado local por el décimo distrito Luis Alberto Marrojín Morato. Diputado, pues ya emitió usted su voto. ¿Cómo siente el ambiente de la jornada electoral desde hoy? Bueno, me da mucho gusto que Tulancingo, la gente se está manifestando, está participando y eso nos da una jornada democrática que estamos seguros al final, a las 6 de la tarde, será una jornada ejemplar, cívica y con el comportamiento que estamos viendo, con la tranquilidad, con la paz social que se está generando, creo que podemos decir que en Tulancingo podemos ser un ejemplo de que cuando la gente, que cuando la ciudadanía, los electores salen a... emitir su voto, y sobre todo en orden, y por supuesto, manifestando su preferencia. ¿Podríamos decir entonces que en este distrito, en esta ciudad, vivirá la democracia? Este es el ejemplo más importante, que haya una importante, una afluencia mayor a la habitual, y esto sabemos en los procesos electorales federales, siempre hay mayor participación, mayor deseo de participación de la gente. Entonces, creo que si esta jornada está dándose en un ambiente de tranquilidad, nos da la oportunidad de saber que los tulancingenses queremos participar en democracia. La gente está votando, doctor, yo veo que hay más gente que tal vez en lo personal durante otras jornadas electorales. Sí, definitivo, definitivo, yo desde la mañana he estado visitando algunas casillas, y simplemente es diferente, el ambiente es diferente, y sobre todo lo orgulloso es que están en las filas, porque hay orden, hay disciplina, hay tranquilidad, o sea, no se están generando situaciones de incomodidad, de irritación, o bien de algunas gentes que puedan tener desesperación por permanecer varios minutos o de lo mayor de lo habitual. ¿Tu mensaje de la ciudad de esta jornada, doctor? Pues yo invito a la ciudadanía a seguir participando, a seguir sumándose a esta jornada de trabajo, y esta jornada de participación, y sobre todo de elegir, y saber elegir, elegir con esa voluntad, con esa libertad, pero sobre todo con el deseo de que a los mexicanos nos vaya bien en los próximos seis años. Perfecto. Pues estamos aquí con el doctor Luis Roberto Barroquín Morato, diputado local por el sitio número 11 de Turancín, Hidalgo. Agradecemos su atención. Buenos días. Muchas gracias.